¿Qué tal a todos? Hoy estamos en este tremendo Este es el cerro Puerta de la Cordillera Y estamos aquí por La Siguera, si hemos llegado al final del camino Y vamos, vamos a ver Si podemos llegar arriba No lo sé en realidad Serían dos cimas, que sería una que está ahí Puerta de la Cordillera Y el Colorado Me dicen que hay una y después la otra Pero yo tengo la duda, creo que están al revés Así que vamos a ver Y para saber dónde está el cerro Puerta de la Cordillera Hay como un montículo arriba, una piedra Ahí es donde tenemos que llegar Si es que podemos Vamos Ya comenzamos el camino La verdad no sé si vendrá mucha gente para acá Pero vamos a ver Estamos rodeando una parte de Agro Super que está por aquí Espero se pueda ir y no nos echen tampoco Está todo muy bonito Aunque no estamos Apenas llegamos a los pies del cerro todavía He llegado a un punto Que si seguimos el sendero Nos empezamos a alejar Del cerro Y encontré este otro sendero No quedo de tener que darme tremenda vuelta Así que elegimos Sendero Alternativo Está muy un poco marcado Pero se nota Se nota Ya tomamos este sendero No está tan definido Pero Le tengo fe a este sendero En caso que no me lleve a nada Tendría que devolverme Y seguir el otro Por el que íbamos He llegado al mismo camino Del que me separé Al principio Así que seguiremos este camino Ya que está bastante marcado Estamos cada vez más cerca Ya me dio calor Y yo sé que Todavía no llegamos al cerro Pero Ya tengo esta tremenda vista Por ahí se ve cerca subir Pero vamos a ver si podemos ir por allá Si no tendríamos que ir por ese lado Y este camino Nos ha llevado Bastante 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 Este cerro Está ubicado En la sexta región De Chile Esto está entre Graneros Y San Francisco Y Montasar Yo vine por el sector Que se llama Las Higueras Pero por lo que estuve Investigando en internet La mayoría de la gente Entra Por San Francisco O más cerca de San Francisco Y aquí tengo dos opciones De nuevo Un sendero Y el camino más ancho Echaré un vistazo a las dos Al final opté por el camino más pequeño El que estaba a la izquierda Pero al parecer me llevan todos por donde mismo Ya me topé Con un primer cerro Creo que tendré que rodearlo Ahí está Porque de frente No lo paso Los colores No sé si se alcancen a apreciar Pero como estamos en otoño Creo que más arriba será una maravilla Al menos de aquí se ven Verde, amarillo, café Y rojizo Está muy impresionante Muy bonito Hasta el momento He llegado Y ese es bastante lejos Yo un poco más cansado Pero Vamos bien Mientras tomamos el ritmo Seguimos Está impresionante Sí Todo este lugar Muy bonito Llevo como media hora caminando Voy a dejar algunas piedritas Así como esta por ejemplo Para marcar el camino Ya estamos saliendo de este Peladero que llegué Estamos terminándolo Ya no se ve en todo caso por abajo Dejando esas piedritas Para que no se me olvide la ruta de vuelta Es una excelente idea Por si andas por ahí Y no te sabes la ruta Creo que estoy todo mojado ya La frente Pero seguimos Trataremos de llegar allá arriba Espero se pueda Y se escucha mucho sonido Puede que ande algún animal Pero pueden ser trajones Hemos llegado a este bosque Y nada más que el bosque Y el bosque Impresionante Pero Ahí Ya estoy por salir del bosque Quiero salir Porque si Sigo aquí No veré absolutamente nada Bastante sonido Solo se escuchan mis pies Y muchas aves Muchas aves Está impresionante este lugar Ya quiero salir del bosque Para ver donde estoy Porque El bosque te pierde un poco Así que Ya vamos a salir Seguimos un sendero Muy marcado Pero Ahora se desmarcó Ahí está Ahí está la salida Así que Para allá vamos Seguimos A salir del bosque Miren esa belleza Wow Salí del bosque Allá abajo Pero perdí el sendero Y vine a parar aquí Creo que puedo llegar Allá arriba Si llego allá arriba Tomo el sendero otra vez Pero si no llego Me tomó demasiado Salir del bosque Y si no llego Tendría que volver El bosque está ahí abajo Y si vuelvo ahí Creo que ya no podré Llegar allá arriba Vamos a intentarlo No hay sendero aquí Eso es lo malo Vamos a ver qué pasa He bajado Al bosque de nuevo No encontré Ningún sendero Y Intentaré ver otro camino Lo malo que A la parte que fui Venir y volver Me tomó más de una hora Creo que estaba a punto De llegar a una loma Pero No se podía seguir Así que Mejor decidí volver También me costó Volver Aquí al bosque Intentaré ver otro camino Si puedo Y ver hasta dónde me lleva Tal vez no llegue Arriba Donde yo quería Pero seguimos Esto es una aventura Está muy buena Sí Bueno Voy a tomar un break Y descansar un poquito Tomar un poquito de agua Y iré un poquito más abajo Para ver si puedo ir por otro lado Y si no No podré ir Pero vamos Vamos que se puede Vamos que se puede Me corro la gota Me he topado con el mismo camino Pero tengo que irme muy abajo Así que Esta sería la misión Fallida Espero que no Pero Ya se me está haciendo Muy tarde Así que seguimos Seguimos buscando Otro camino Estoy probando Otro camino También venía un sendero Pero se perdió Así que aquí quedamos Otra vez Echaré un vistazo Más arriba Y si no encuentro nada Me devolveré Definitivamente Y aquí estamos de nuevo No Está imposible También seguí otro sendero Y me llevó a esto Ya no tengo por dónde subir Era otra alternativa Pero Ya se perdió Maldita sea Llegué a la mitad No se puede subir más Al menos por aquí Seguiré buscando Y creo que voy a comer algo A un chico bajando Devolviéndome Y Estaba viendo en el mapa Solamente en lo que fui Y volví ahora Hasta aquí 5 kilómetros Se había subido bastante Pero se me hizo imposible Se me hizo imposible Estoy viendo las marcas Que he dejado Seguimos bajando Para llegar al punto Antes del bosque El bosque lo dejé atrás Y me fui por el lado derecho Porque se veía una loma también Pero hubo un punto En que ya no podía subir más Así que Lamentable Aquí estamos llegando Abajo otra vez Al peladero Ya quedó como peladero Maldita sea Voy a ir más abajo Para intentar Buscar otro camino Hay que seguir intentando Me daré dos horas más Para intentarlo Vamos Vamos bajando Para poder subir Ya me aburrí Allá se ve el peladero Por donde subimos Todo eso para allá Lo estoy intentando Por este otro cerro Pero hasta aquí llegué Logré subir hasta por ahí Y ya no puedo subir más No está muy difícil No hay nada para subir Debe haber un camino Pero yo no lo encuentro Creo que lo dejaré de intentar Voy a ir para abajo A ver qué pasa Y ya bajamos Bajamos el cerro Creo que por este lado No podré subirlo Pero vendré mañana Vendré mañana Pero yo estoy por acá Por Graneros Iré por San Francisco Y subí este video Es porque fui mañana Y llegué arriba Así que Si estás viendo este video No te pierdas el segundo Porque ahí sí que llegamos Así que Nos vemos Este fue un fracaso Pero muy bonito Me gustó todo A mí me encanta la naturaleza Así que Nos vemos en la próxima Que es mañana Adiós Adiós Adiós